Muy buenas a todos, soy ServalSanzi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Uranium. Estamos en el barquito este que nos van a llevar a la zona donde explotó la central nuclear, a Chernobyl en el mundo Pokémon. Dice que nos lleva a la planta de energía nuclear, Epsilon. En Serval tengo la orden de llevarte a la planta nuclear. ¿En qué estará pensando el jefe? Espera un segundo. Ah, que viene también el mocosillo este. ¿Vas a la planta de energía? Yo también quiero ir. Ah, vaya, ahora son dos niños. Tendré que consultar a mis jefes por esto. Pues venga, consulta, consulta. Hola, se me presentó aquí un problema en la ruta 7. Estos niños quieren ir a la planta. Uno de ellos se parece al que nos mencionan los rangers. El otro tiene cabello rojo muy alocado. De hecho, se parece un poco a usted. ¿Eh? ¿En serio? Bien. Ah, claro, es verdad que el jefe de la planta es aquí el colega, el padre de este. El jefe dice que debo llevaros a ambos. No sé en qué está pensando, pero las órdenes son las órdenes. Así que, subíos. Venga, voy a volver a ver a papá. Bueno, aquí es donde trabaja papá. Este no es un sitio para niños. Pero no sé en qué estará pensando. Madre, qué pesado eres, colega. Mira, viene por aquí el... Bien, llega... Habéis llegado ambos a... Eh, suena la música de... Me encanta. La de la gruta helada de Yoto. Habéis llegado ambos. Por favor, seguidme. Papá, adivina que ahora Serval y yo somos verdaderos entrenadores. Incluso tengo dos medallas. Ya me he dado cuenta. Estoy muy orgulloso de ti, Teo. Parece que tuve razón al dejarte viajar por tu cuenta. Bueno, aún no habéis visto nada. Solo espera que voy a ser el mejor de entrenador. Venga, si es lo que tú digas. Venga, venga. Tienes... Kelyn dice que tienes algo para mí. Vale. Le tengo que dar algo, que es lo que nos dio en el capítulo anterior. Yo estoy seguro de cuál será su razonamiento, pero tengo que respetar los deseos del jefe ranger. Tu padre quiere que veas las ruinas de la vieja planta nuclear. ¿Cómo sabrás? Hubo un accidente que ocurrió aquí hace 10 años. El accidente en el que perdiste a tu madre, Lucille. Tengo que admitir que Kelyn se ha obsesionado con ello desde entonces. Normal. Obviamente, si tu mujer desaparece en una central nuclear, es entendible exactamente. Tú mismo lo dices. Ese evento cambió su vida y también la mía. Estuve allí ese día después de todo. Me habían llamado para hacer unas reparaciones. Todo estaba funcionando perfectamente cuando ocurrió una falla repentina. Traté de salvar todos los trabajadores que pude. La víctima, la última vez que vi a Lucille, se dirigía a lo más profundo de la planta. Intenté llamarla, pero desapareció. Nunca la encontraron. Sé que todo esto debe ser difícil de escuchar. Tal vez la planta te ayuda a estar lo que sucedió. Pero es muy peligroso. Aunque la radiación ha desaparecido, joder, 10 años. Y sí que tienen buen material para hacer desaparecer la radiación. Hace 10 años en la vida real pasó la de Japón, la de Fukushima. Y todavía no ha desaparecido toda la radiación. Hay algo muy extraño con los Pokémon de aquí. ¿Vas a poder explorar una planta nuclear? Genial, yo también quiero ir. No, Teo. Tú vas a regresar al continente. Pero papá, Serval puede ir porque yo no. Como tu padre no puedo permitir que vaya. Es muy peligroso. La solicitud de Keling fue que Serval vaya. No puedo desaparecer una orden de la jefa de los Rangers. Además, Serval tiene asuntos pendientes allí. Soy un entrenador. Puedo lidiar con los Pokémon salvajes. No con éxitos. Son diferentes. No permitiré que te los acerquen. ¿Queréis pasar a los Pokémon salvajes de aquí? No es justo. Que te calles, niño. La vida no siempre es justa, Teo. Ahora le diré al Capitán del Bote que te lleve de vuelta al continente. En cuanto a ti, Serval, tienes mi permiso para explorar la isla. La planta abandonada hacia el sur. Pero debes tener cuidado. Si necesitas curar a tu Pokémon y una máquina en la casa de descanso. Como un puesto de socorro o algo así. Aquí al frente, algunos trabajadores de la planta también son entrenadores. Así que puede que quieran combatir. Y lo más importante, ten cuidado con los Pokémon salvajes. Son diferentes. Ya los verás. Espero que encuentres lo que viniste a buscar. Hostia, tengo curiosidad por ver los Pokémon. Bueno, por aquí parece que no tenemos objetillos. No, no parece que haya nada por aquí. Voy a leer el cartel este. No, no me dice nada. Solo precaución. Aquí tenemos vallas. Ah, o sea, que es como una ciudad. Bueno, claro, será, supongo que... Vaya, la verdad es que tengo curiosidad por ver que hacen esto. Supongo que será como los trabajadores de aquí y las personas que tienen aquí para trabajar. Vale, voy a ver el objeto este. Si la lleva un Pokémon debilita ataques super eficaces de tipo nuclear. Que hay un tipo nuevo. Pokémon uranio, Pokémon nuclear. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Supongo que esta será la de socorro. Esta es peculiarmente trabajada. Vale, sí. Esta ahora me cura. Lo que sea que esté ocurriendo con los Pokémon de por aquí es fascinante. Quiero decir, estoy casi seguro que no es bueno. Pero sí que es interesante. Hombre, supongo que será un Pokémon radiactivo, ¿no? Sí. Tipo nuclear, explosión... Yo supongo que será un Pokémon radiactivo. Eres un entrenador, ¿verdad? Tengo algunos suministros a la venta que pueden servirte. Vale, que tienes. Super Val, Super Poción, Cuerda Huida. No tengo dinero. ¿Sabes cómo funciona un rastro nuclear? La energía es generada por la división de los átomos en el conductible radiactivo que libera grandes cantidades de calor. Ese calor se utiliza para hervir agua a vapor. Que provoca una turbina gire. Lo cual produce electricidad. Después cables submarinos conducen esa electricidad hasta ciudades de toda la región. Los Pokémon de aquí son inquietantes. Hay algo sobre esos ojos vacantes tuyos. Es como si no tuvieras nada adentro. Son Pokémon radiactivos 100%. Debes tener cuidado con los Pokémon salvajes de la zona. Te podría... Ah, vale, me da a revivir. Hostia, que son exageradamente fuertes, ¿o qué? Probablemente ya has escuchado que hay algo raro en los Pokémon de esta isla. Parecen ser especies originales de Tandor. Pero sus colores son diferentes. Sus ataques son diferentes y no obedecen órdenes. ¿Pero eso tendrá algo que ver con el accidente de hace 10 años? Tengo bastante curiosidad. La verdad, lo vamos a ver ahora. Parece que tenemos aquí el reactor nuclear. Parece la de los Simpsons. Y vale, por aquí no podemos seguir. Así que vamos a bajar por aquí. Y vamos a ver qué pasa con los Pokémon de aquí. Kostrau. Un Kostrau salvaje. Y suena una música diferente. Y evidentemente tiene pinta de ser radioactivo. Vamos a hacerle una rueda de fuego. Aunque esté lloviendo. Así nos aseguramos de que no lo matamos. Oh, pues mira. Es súper eficaz. Rayo Gamma. Vamos a capturarlo. Ahí está. Hostia, esto tiene muy buena pinta. 3, 4. Mira, Kostrau ha trabado. Vale. A ver qué nos dice la descripción de la Pokéde. Los datos de Kostrau. A este ya lo habíamos visto. A este ya lo habíamos visto. Y es veneno psíquico. Pero este es radioactivo. En esta etapa de su desarrollo. Sus poderes psíquicos son débiles. Se aferra a sus oponentes. Y suciera energía. Vale. Lo que pasa es que este es radioactivo. Claro. Lo voy a llamar milhau como el Draco Simpson. ¿Y por qué? Preguntaréis. Pues por el episodio en el que es radioactivo. Mal que estaba buscando una película y tal. Lo vamos a enviar ahí. Simplemente por ser el primero. Pero después ya lo... Después ya buscaremos otra cosita. Vale. ¿A ti qué te pasa? En esta isla no es un área de juego para niños. ¿Vale? ¿Tú tienes Pokémon radioactivos también o no? No. Tú de momento tienes un Tufarán. Vale. Que el Tufarán dijimos que no sabíamos de qué tipo era. Nos baja ahí con intimidación. Vale. Es que el rayo gamma que nos ha metido aquí el colega. Nos ha dado una buena hostia. Vamos a hacerle un bofetón lodo. Que este sabíamos que sí era súper eficaz. Porque es de tipo veneno. Más algo que no sabemos. Vale. Lo quemamos. Evidentemente nos va a matar. Así que si nos va a hacerle engüetazo vamos a enviar a Barbie. Que le tengo puesto el repartir experiencia para que vaya ganando. Vale. Entonces el huevo parece que puede ser un Pokémon radioactivo quizás. El huevo era raro. El huevo era bastante raro. De hecho si te fijas tiene ahí como verdecito. Puede ser radioactivo. Venga. Ahí colmillo venenoso. Esto ya se me va a quitar bastante. Y encima me envenena gravemente. Vale. De momento me quita muy poquito. Vamos a hacerle golpe aéreo. No lo mata. Pero la quemadura ya sí lo va a matar del todo. Vale. ¿Tienes alguno más? No me he fijado cuántos tienes. Parece que sí porque el veneno me hace pupita. Subimos al nivel 20 con Barbie. Quiere aprender danza pluma. Que esto es para bajar el ataque al mínimo. No os lo voy a enseñar. Y quiere enviar a Minion. Minion, Minion, Minion. No me acuerdo quién era. Pero ya lo habíamos visto. Minion, Minion, Minion. No me acuerdo. Vamos a enviar a Bienvenido. Es que no me acuerdo quién era Minion. Ah, vale. El murciélago. Oye, que tiene pinta también de ser un poco radioactivo. Pero no, ¿no? Oh, y era siniestro. Vale. Es que no me acuerdo muchas veces de los tipos. Pues no me acuerdo. Y si lo hemos visto de un día para otro. Pues a lo mejor no me ha... No me acuerdo. Vale. Este se recuperaba. Sí, de eso sí me acuerdo. Vamos a tirarle a otro lanzarrocas. Falla. Y nos va a matar. Vale. Si no, era hasta el turno de confusión. Que ni me acordaba de... De eso. Vale. Vamos a enviar a Gordoas. Que está lloviendo. Y Gordoas, en verdad. Si le vamos haciendo rayos burbujas. Pues podemos hacer... Bastante pupita. Estando lloviendo. Me gusta. Rayos burbujas. Y fuera. 141. 141. Y científico perdido. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale. Nos sigue saliendo el mismo de antes. Otro costrao. Vale. El caso es... Es veneno psíquico. Pero le hemos dado un rueda fuego y es súper efectivo. Entonces no sé. ¿Qué más? A ver qué más tenemos por aquí. Nada más que van a salir los costraos estos. Mira. Es un tankún. Un tankún que ya sí lo teníamos atrapado. Pero lo vamos a atrapar también. Aullido. Vale. Este se sube el ataque. O sea que puede seguir teniendo ataques normales. Puede que sea lo mejor como los Pokémon oscuros en Pokémon Colosseum. Que tenían un ataque oscuro. Y después... Tenía ataques normales. No parece ser como en XD. Que dan todos los ataques oscuros. Vale. Tankún ha... Ha sido capturado. A este lo llamé... ¿Cómo llamé a Tankún? No me acuerdo. Ah. Tankún. Tan. Kun. Tan Radio. De radioactivo. No sé. No se me ocurre nada para ponerle a los Pokémon radioactivos. Así que la que especial es que tengo que ver primero. ¿Qué es lo que le hace? Mira. Por aquí me sale... ¡Oh! Un... Kinesmunkun. De estos. Por la evolución de Chimuelos. Vale. Y este era... Eléctrico. Vale. Sigue teniendo carga parece. El caso es. ¿Esto se podrán... Purificar? Como los Pokémon oscuros. Pero es que al final lo comparo con... Con los Pokémon oscuros porque me recuerda bastante a los Pokémon oscuros de Pokémon Colosseum. Con los ataques y tal. Vamos a tirarle... Una Superball directamente. Uno. Dos. Tres. Vale. Se capturan fácil. Todos se han capturado a la primera. También es verdad que le hemos hecho bastante daño a todos. Kinesmunkun utiliza su dominio de electricidad para correr más rápido relajando sus músculos e impulsando con relámpagos. Chimuelazo. Porque está evolucionado. O sea, no es Chimuelo, es Chimuelazo ya. Vale. Vamos a seguir buscando... Por aquí a ver qué tenemos. ¿Los Pokémon de agua también saldrán radioactivos? Vamos a verlo. Parece que aquí la caña no funciona muy bien porque... Hay muchas zonas en las que no podemos pescar y es que llevo un muy buen rato aquí buscando Pokémon y nada. Vale. Tenemos aquí otro Kostraub de estos. Está lloviendo. Vamos a huir. Que de este ya lo tenemos. Y tenemos aquí un entrador. ¿Ha descubierto qué le pasa a los Pokémon de aquí? Porque son un poco radioactivos, ¿no? Para audio. Este es nuevo. ¿Cómo? ¿Qué mierda es esto? Para audio. Hombre, algo de audio tiene porque se está tocando ahí la oreja. Supongo que sea psíquico por los colores. Es que está lloviendo, ¿qué es el problema? Vamos a hacerle bofetón lodo. Vale, mira, le quitamos bastante. Tiene poquitas defensas. Psíquico rayo. Vale, que era psíquico creo que lo teníamos todos claro. Vamos a enviar a... Bueno, no tengo nada para cambiar. A ver, aunque esté lloviendo, si es de vilucho, vamos a hacerle rueda a fuego. A ver cuánto le quitamos. Vale, le quitamos incluso menos. Uf, es que me va a reventar, ¿eh? Vamos a bajarle un poquito más la precisión. ¿Fállame esta? No, no me la falla. Está un poco roto. Uy, me mata. Pensaba que iba a sobrevivir y le iba a dar el cambiazo después. Vamos a enviar a gordo. No. Va a ser más rápido. Es que era por hacerle rayo burbuja, pero es más rápido. También me la ha jugado, digo, fallará. Bueno, viene a ver, no me mata. Que le lleva al final varios bofetón lodo para el pecho, ¿sabes? Costrao. Este hemos dicho que era este. Y era sinies. No, bicho, no, psíquico, psíquico, veneno. Vale. Me puede venir bien. Para hacerle rayo burbuja. Bueno, si no me va a matar otro con psico rayo, este. Ay, pero no lo mata. Vale, me va a hacer otro psico rayo. Vamos a enviar a bienvenido. No, este hace confusión. No, psico rayo. Psico rayo era el otro. Pero vamos, que me sirve aquí. Y... Vamos a hacerle lanzarrocas. Que le he puesto la piedra dura. Le he quitado repartir experiencia. Le he dado la piedra dura. Lo que pasa es que como tiene entusiasmo, pues lanzarrocas falla como una escopeta de feria. Vale, 71. Que nos da una mierdecita de experiencia, pero se la llevan ahí varios. Vale. Tengo aquí otro. Oye, tú ayúdame a entrenar mis Pokémon. Lo curioso es que esta gente no tiene Pokémon radioactivo. Hombre, según los han dicho, no hacen caso. No obedecen a los entrenadores. Pues mira que bien me vienen a tener a jazar primero. Para hacerte un buen magnitud. Magnitud 8. A ver si lo matas. Casi. Porque tiene robustez. No pasa nada. Vale, confusión. No me confundas, por favor. No me confundas. Vale, perfecto. Cuchillada. Ok. Este fue el a 146. 146. Hiperaudio. Que hemos dicho que es el coliguita este. Y vamos a hacer magnitud. Magnitud 5. Vaya, chusta ahora. Psicorrayo. Vale, nos hace otra vez psicorrayo. Le vamos a hacer otra vez magnitud. Porque con un 5, si le damos ahora un 8, pues deberíamos matarlo. Debería ser suficiente. Es perfecto. 155 y 155 para Barbie. Que sube al nivel 21. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira. Esta es la central vieja. Ahí está, la vieja planta nuclear. Que está un poco destrozada. La otra se supone que es la nueva. No te sabría decir cuántas veces he investigado este lugar. Tratando de encontrar algo. Lo que sea que explique lo que pasó hace 10 años. Claro, esta no he tenido suerte. Casi todo fue destruido por la explosión. Lo que no se destruyó fue quemado por el fuego. Después el edificio se está deteriorando. Tiene una demolición programada pronto. Este podría ser la última oportunidad que tendremos para saber lo que pasó realmente. Aunque no creo que haya nada más por encontrar. ¿Irás dentro? Por supuesto. Es el último lugar donde tu madre fue vista por última vez. Pero es muy peligroso. Es por eso que... Un rastreador. Si algo pasa y te lastima, vendremos a buscarte. Es una promesa. Sugiero que cures a tus Pokémon y tomes algunos suministros antes de entrar. No sabes lo que te puedes encontrar ahí. Pues si me dicen que cura a los Pokémon es porque aquí se viene algo tocho. Voy a ir a curarlos. Bueno, ya estoy con los Pokémon curaditos. Así que vamos a entrar. Vale, está un poquito oscuro. Ah, y siguen saliendo Pokémon por aquí. Mira. Un Kinecton Munku. Vale, he descubierto que todos los ataques son súper efectivos. Incluidos los de tipo normal, por ejemplo. Así que... Supongo que será que todos los ataques que le hagamos nosotros... ¿No ves? Ahí, súper efectivo, súper efectivo, todo. Súper efectivo. Los ataques que nosotros hagamos serán súper efectivos. Y los ataques de tipo nuclear serán efectivos contra todos los tipos. Supongo que será algo así. Parece ser parte de la libreta quemada. Y en el título dice informe 01. Lo leerás. Código C92. Coraz. Biofibra. La radiación. Reconstruir. Dañado. Página añadida a la bolsa. Ah, o sea que... A lo mejor podemos... Libreta quemada. Podemos ir reconstruyendo. Verás como han estado aquí 10 años entrando. Ya no habéis visto nada. Y nosotros ahora... Pues vamos a descubrir todas las cosas que podamos descubrir aquí. Vale. Quizás no hayan podido avanzar mucho. Si salen Pokémon salvajes cada rato pues quizá le haya costado aquí pasar y por eso no lo hayan podido completar. Vale. Yo los combates los iré cortando para que no salga excesivamente largo porque si no van a estar saliendo Pokémon todo el rato pues los iré cargando y los iré cortando el vídeo. Para que no se haga muy pesado. Vale. Por aquí no tenemos nada. Seguimos avanzando. En verdad... ¡Uy! Un chimuelo. Aunque ya tenemos la evolución. Pero creo que me voy a tirar un repelente la verdad. Porque es que me están saliendo muchísimos. Lo estoy cortando. Vosotros nada más que estaréis viendo este y el primero. Pero es que salen muchísimos. Mira por aquí hay una puertecita. Y nada más entrar ya me sale. O sea... Me voy a tirar un repelente. Que es bastante difícil porque no tengo ninguno. A ver por esta sala parece que no tenemos nada. La puerta está cerrada. Hace falta una llave. Vale. Bueno. He vuelto aquí al principio. He intentado ir a por repelentes. Resulta que no se puede. Vale. Así que bueno. Es que lo de los Pokémon salvajes es asqueroso. Vale. Habíamos venido por aquí. Y aquí tenemos otra salita que parece que ahí tenemos otra... Parece que aquí tenemos otra hojita. El informe 02. Llegando núcleo de energía a... Interna. Ogonales. Espicimen. Requerido. Enorme cantidad de combustible nuclear para su... Inminente activado. Producción de energía sin límites. Página añadida a la libreta. Vale. Vale. Estamos por aquí arriba. Aquí tenemos el informe 03. Detección de escáneres. DRM detectados. Ondas cerebrales anómalas. En el especimen debería ser incapaz de pensar autónomo. Se está trabajando en su... No sé qué superior. Uy. Esto me da que tiene que ver algo con Mewtwo. Vale. Tenemos una puerta ahí. Tenemos otro puerto un poquito más adelante. Vamos a mirarnos por esta salida primero. Por lo menos estoy aprovechando para entrenar un poquito porque son bastante fáciles de entrenar. Vale. Aquí es donde habíamos estado antes, me parece. Es como otra salida a donde... A donde habíamos estado. Porque esto me parece que es la sala... Voy a huir para no perder tiempo. La sala donde estaba la puerta cerrada. Voy a comprobarlo. Sí, ya lo he mirado y es la puerta cerrada. O sea que esto es como una bifurcación de camino. ¡Eh! El huevo. El huevo se está abriendo. ¿Eh? Nupin, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto, tú? ¿Qué mierda es esto? Eres feo. Lo siento, no te puedo poner otro motivo que no sea. Eres feo. No puedo deshacerse aquí. A ver, lo veamos. Eres muy feo, colega. Eres muy feo. Planta eléctrica. Hostia, la combinación de tipos mola, ¿eh? Afable, ciudad, mira, playa. Clorofila, absorber y placaje. Le tendría que dar repartir experiencias. Vamos a seguir de todas formas por aquí. Vale, estamos por aquí. Esta era la otra puerta. Por aquí parece que no hay nada. Así que nos sale otro Pokémon. Y al pasar la puerta tenemos aquí un objeto. Llave oxidada, ¿vale? Para la puerta de antes. Y el informe 4. Final, trabajo, la interfaz, su entrenador, control total, especímen autorizado, uso a nuestro jefe de investigación, página añadida a la libreta. ¿Vale? Ahora aquí parece que ya no tenemos nada más. Y supongo que solo me queda, porque si habíamos venido por ahí, me estoy haciendo un mapa mental. Creo que solo me queda, que hemos visto todo, excepto lo de la llave oxidada. Así que vamos a ir para allá. Me voy a saltar, porque ya hemos visto el camino un par de veces. Vale, ya estamos en la puerta oxidada. Y aquí tenemos otra hojita. Parece ser parte de la... Ah, aquí es donde se perdió la madre. Esta era la sala. Sí. Parece ser el informe 5. Ha habido una brecha de confidencialidad. Uh, o sea que aquí alguien se ha archivado. O sea, esto ha sido provocado claramente. Eh, reportes serán llevados a sustener seguro proyecto 92. Podría abortar. ¿Mmm? Aquí ha habido cositas nazis. Vale, a ver. Por aquí tanque de suspensión activado. Tiempo de suspensión 10, 3, 1, 16. Ejecutar el proceso de restauración. Sí, error. Inestabilidad detectada. Error, error. Uh, que nos peta. Uy, y tanto que hemos petado. Y ahí hay algo, un Pokémon. Ish. Serval, uso el TLP. Matar a intrusos. Aplazar, destruir. Y parece que esa es la evolución de... Del que hemos visto antes. Hostia, nivel 30 tú. Nivel 30. Vamos a hacerlo en magnitud. Porque este tiene pinta de veneno. El magnitud sería... Bueno, me han prendido magnitud al nivel 25. Que no lo he dicho. Y sería por 4 efectivo. Porque se le queda un tipo... Hostia. Me voy a botar. Es como que se le queda un tipo... Uf, dale un magnitud 10. Bueno, o 9. Me vale. Se le queda un tipo y el otro es súper efectivo. Uy, maravilloso. Maravilloso. Maravillosa jugada. Ultraval. Ultraval. Venga, 1, 2, 3. Tramping atrapado. Vale. Nivel 30. Parece ser la evolución del otro. Efectivamente. Está muy guapo. Está muy, muy guapo. Se parece Spiro. Le voy a llamar Spiro. Birdo. Utiliza telekinesis para mover objetos pesados. Atrapar a su ponente. Y luego absorber sus fluidos. Spiro venenoso. Le voy a llamar Spiro. La verdad es que me mola un cojón. El diseño de este Pokémon. Y le he puesto aire feo el esto. Que sube el nivel 10. Vale. La radiación te está debilitando. Uf. Te cuesta mantener los ojos abiertos. ¿A que nos morimos? Procorro. Cabe en un Serval. Estás ahí. Serval. Ahora, Serval. ¿Me copias? Debe haber pasado algo rápido. Serval está en problemas. Vamos de camino. Serval. Aguanta un poco más. Vale. Supongo que esto será lo que le ha pasado a la madre, ¿no? Que se cayó por aquí. Vamos. Ella se metió por una puerta. Uy. Me he despeinado. Ella se metió por una puerta. Y desapareció. Y nosotros hemos caído como un agujero. Mira, ha despertado. Gracias Arceus. Esa expresión lo suelo mucho, ¿eh? Está bien. Me fuimos a buscar esto. ¿Por qué no respondes al comunicador? Parece que te caiste. ¿Te duele algo? ¿Te atacaron los Pokémon salvajes? Hostia. Que si me han atacado. Me cago un 10. Qué pesadilla de Pokémon. Los signos vitales están bien. Tampoco hay huesos rotos. Aunque estamos detectando niveles modelados de radiación en su sistema. Afortunadamente llegamos a tiempo. Las enfermeras ya han hecho exámenes por exposición a la radiación. Parece que vas a estar bien. Entraste a unos documentos viejos interesantes. ¿Puedo echarle un vistazo? O sea, ¿no ves lo que digo? Vale que no hayas podido entrar por los Pokémon y tal. Pero habéis dicho que habéis entrado varias veces. Por lo menos la primera hoja de la libreta. Y el tomo de la libreta que estaba. Nada más entrar lo podríais haber visto, ¿no? ¿Puedo echarle un vistazo? No sé cómo lo pasé por alto. Parece un informe de laboratorio. Pero qué extraño. Pensé que ese edificio era una planta de energía, no un laboratorio. En su mayoría son ilegibles. Pero noto que el número 092 aparece varias veces. ¿Qué significará? Pues que es el experimento de 92. Si no te importas, sacaré unas copias serias. Bueno, estudiarlas. Sin importar lo demás, me alegra que te hayamos logrado sacar de ella tiempo. Queda claro que la vieja planta de energía es un lugar demasiado peligroso. Los Pokémon hostiles se multiplican allí y es un mal recuerdo del pasado. Es hora de que sea demolida. Y tú, Serval, deberías irte de aquí. Me preocupa la radiación restante. Se llama para tu salud. Puedes informarle a tu padre sobre esto. Y mándale saludos a Ateo. Adiós, Serval. Cuídate. Vale, pues vámonos para allá, ¿no? Que está aquí y está esperándonos. Sí, volvemos a la ruta 7. Y vamos a ir a... Aquí a la ciudad que tenemos aquí. Mira, playa. Y quiero ver los Pokémon que tengo capturados, evidentemente. ¿Dónde estaba el centro Pokémon? Aquí arriba, ¿verdad? Aquí, en la esquinita. Al lado del metro. Vale, vamos a ver los Pokémon. Tenemos aquí al primero, Milhouse. Tiene como estado radio, que es radioactivo. Como si fuera Pokerus, en verdad. Y tiene veneno nuclear. Se le mantiene el primer tipo. Planta nuclear. Mudar, puede curar los problemas de estado. Interesante. Tankun, siniestro nuclear. Vale. Normal nuclear. Normal nuclear. 4 de un outen, que no lo habéis visto. Y este que... Uff. Este tiene pinta de estar rotillo, ¿eh? Es especial. Movimientos defensivos contrincantes, ¿vale? Es especial. Y lo que menos tiene es ataque y me ha salido pícaro. Porque si os fijáis, tiene la defensa especial en contra. Y está prácticamente al nivel de los demás. O sea, lo que este menos tiene es ataque. Pero aún así, le ha salido pícaro. Este, creo que me lo voy a poner en el equipo. A ver, este, la verdad es que no me gusta. No sé cuándo evolucione, no sé cómo estará. Y la ovejita, que me la tengo que volver a poner. Me tengo que quitar repartir experiencia este. De momento creo que me voy a quedar gordobas, porque como primera evolución molaba mucho, así no me parece tan bueno. No sé si tendrá una tercera evolución. Pero de momento, así. Y peces de serval, vamos a objetos guardados, sacar. No, desde aquí. Ah, le tengo que retirar manualmente. Vale, listo. Le voy a poner el repartir de experiencia. La ovejita. Ahí lo tenemos, ha pasado. Y tenemos un Pokémon de nivel 30, que es Spiro y Rish Radiactivo. No sé qué pasará aquí, pero supuestamente no nos va a hacer caso. A eso hay que investigarlo un poquito. Y bueno, creo que el capítulo se ha quedado bastante largo. La verdad es que con los Pokémon voy a tener que hacer bastantes cortes, porque con los Pokémon radiactivos que nos han salido como 439 mails. He entrenado bastante, pero es verdad que para el vídeo haré cortes para que no resulte tan pesado. Así que ya veremos cómo me queda de largo. No lo sé, yo llevo 57 minutos grabados y yo creo que se va a quedar un vídeo de 20 minutos o de 25 como mucho. Así que imaginaos los combates que habré echado. Y nada, pues espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que ya sí tenemos aquí en Mira Playa el tercer gimnasio. ¡Hasta luego! Ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel, si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer.